Rayala Morales, candidato a alcalde de Morelia por Movimiento Ciudadano, afirmó que la creciente aceptación de la ola naranja refleja una necesidad real en la ciudad. Destacó su compromiso con la seguridad, el orden, las oportunidades y el desarrollo económico, así como su particular enfoque en los niños y niñas y su deseo de bien lograr una Morelia educadora y un bienestar público. Carlos Torres Piña, candidato por Morena, destacó la importancia del sector empresarial en lo que asegura será su próxima administración durante el foro Diálogos por la Democracia, organizado por Coparmex Michoacán. Se comprometió a garantizar seguridad acorde al nivel de la inversión y a impulsar incentivos fiscales para fomentar la participación empresarial en el desarrollo económico del municipio. René Valencia Reyes, candidato del PRI, afirmó que no necesita encuestas para medir su aceptación ciudadana, ya que el trabajo y el apoyo se reflejan en las calles. De esta manera, criticó el uso de dichas encuestas para crear percepciones falsas y afirmó que la verdadera opinión se encuentra en las vías públicas. Concluyó el tema al destacar que ha tenido el 40% de crecimiento en cuestión de apoyo según su propia metodología de evaluación, la cual consiste en andar por las ventas. Finalmente, Alfonso Martínez Alcázar, candidato por la alianza PAN-PRD, criticó a su rival de Morena, Carlos Torres Piña, por confiar exclusivamente en la marca de su partido para ganar. Martínez Alcázar destacó la importancia de las propuestas sobre la afiliación partidista y afirmó que los votantes de Morelia tomarán decisiones informadas. Es así como resaltó su ventaja en las encuestas, atribuyendo su crecimiento a la falta de propuestas y los ataques de sus adversarios. ¿Y tú qué opinas al respecto?